Mi experiencia con la EPPT Hace poco me examiné de la certificación EPPT de INE, como muchos ya conoceréis Y bueno, cuando ya hice la EWPT, que es una certificación previa o del mismo nivel, más o menos, a nivel web de INE también Pues bueno, conté un poco mi experiencia, también expliqué cómo me había preparado y demás Y este vídeo lo quería enfocar un poco en las siguientes partes, ¿no? En este vídeo vamos a contestar una serie de preguntas, de las más preguntadas que me habéis ido diciendo tanto en Instagram, LinkedIn y demás Y las partes del vídeo van a ser las siguientes, ¿no? ¿Es suficiente INE? Es decir, la formación de INE ¿Qué recomiendas antes de hacer el examen? ¿Consejos clave para el examen o para presentarte al examen un poco más suelto? ¿Cuánto dura el examen? ¿O cuánto me duró en mi caso? ¿Requisitos para aprobar el examen? ¿Qué necesita el reporte del examen para poder ser aprobado? PAD de máquinas de HACTEBOX, más simulapro de examen, más recursos, que eso iremos luego Porque yo me preparé mi propio PAD de estudio, ¿no? Y ahí he puesto también unos pequeños tips, por así decirlo Y bueno, al final mi opinión final del examen es si realmente vale la pena la certificación, cómo ha sido el examen y demás, ¿no? Vamos a empezar por lo primero, que esto es algo que ya dije en la WPT y mucha gente se sorprendió ¿Es suficiente la formación de INE? Para mí no Es decir, cuando yo hice la WPT, a mí la verdad es que la formación que tuve por parte de INE no me pareció suficiente Es más, a mí la formación de INE no me gusta, no me gustó en su momento Pero cuando me fui a examinar de la WPT, bueno, pues al final fui tonto Al final las cosas como son, fui tonto y pagué la membresía anual, ¿no? Al final pagué toda la membresía porque pensaba que a lo mejor, digo A lo mejor en la WPT la formación es distinta o a lo mejor ahí sí que es más buena, por así decirlo Pero no, la verdad es que pagué los 700 euros de la suscripción anual Me hice la formación, no me gustó nada, la vi muy simple, la vi, no sé, no me acaba de gustar la formación Aparte de los laboratorios no me acabaron de gustar Y ya es más, no creo que la formación de INE sea suficiente como para que tú apruebes el examen Con esa formación que te da INE Es más, INE te da dos intentos de examen Y eso me parece un poco también como ¿Por qué da esos intentos? ¿Por qué das por el hecho de que mucha gente va a suspenderlo? No me parece suficiente la formación que te da INE Y la formación que te da INE no me gusta No veo que esté bien enfocada, no veo que esté bien explicada Por ejemplo, Buffer Reflow, que es una parte muy importante del examen Se da, a mi parecer, muy por encima Y creo que eran dos vídeos de media hora cada vídeo o así No me gusta O sea, a mi la formación de INE no me gusta y es por eso que Ahora iríamos a la formación que yo me hice La que yo seguí y la que me ayudó a aprobar el examen Por mi parte, no es necesario Porque, claro, el examen, el voucher del examen Va aparte de la formación de INE Puedes pillarte perfectamente el examen En el voucher del examen Sin haber hecho antes de la formación de INE Y habiendo hecho una formación que yo me organicé Yo me hice, que te la voy a dejar aquí en la descripción del vídeo Pero con ella yo creo que puedes aprobar perfectamente Y yo creo que vas a aprender mucho más en Hack the Box y demás Que en la propia INE A mi INE no me gusta Así que, ¿es suficiente INE? No creo que sea suficiente para presentarte el examen Creo que necesitas más background Y a mi la formación de INE nunca me ha gustado Ese formato nunca me ha gustado ¿Qué recomiendas antes de hacer la EPPT? Bueno, por mi experiencia yo te puedo decir Que antes de hacer la EPPT Hagas la EWPT ¿Por qué? Evidentemente no te voy a decir cómo es el examen Pero aunque luego iremos más en detalle Y más o menos te puedes hacer una idea de cómo es el examen Pero realmente creo que te va a ayudar un montón Si antes haces la EWPT O en vez de hacer la EWPT Gastarte la pasta dando certificaciones Si no quieres hacer eso Te recomiendo que vayas a mi descripción En el que verás el vídeo de mi experiencia con la EWPT Y ahí tienes el pad de estudio para aprobar la EWPT Si te haces la formación de la EWPT O incluso te examinas de la EWPT Y te haces toda la formación Esa es la clave Bueno, la clave Lo primero que te recomendaría antes de hacer la EPPT ¿Por qué? Porque la primera parte del examen de la EPPT Es web Es talking web Aunque es bastante sencilla O así decirlo en comparación a la EWPT Digamos que si la EWPT es un nivel 10 La primera parte de la EPPT es un nivel 7,5 Entonces te recomiendo antes que hagas la EWPT Porque la primera parte de la EPPT No solamente EPPT se centra en infraestructura Sino que también hay hacking web Así que lo primero que te recomiendo es que tengas un background también de hacking web Y ya poder ser que hagas o la formación de la EWPT La tienes en la descripción del vídeo O que te hagas la certificación Yo creo que con eso es una de las primeras recomendaciones que te podría dar También otra recomendación que te digo bastante importante Error mío, la verdad Es que yo cuando hice el examen de la EPPT Cuando me hice toda la formación realmente de la EPPT Yo quise hacer pivoting con Chiseli Socket Y quise hacerlo manual Evidentemente se puede hacer Y considero que es importante que sepas hacerlo de manera manual Porque luego ya cuando lo haces con Metasploit Sabes todo lo que está pasando por detrás Y sabes todo el curro que te estás ahorrando Pero mira, yo lo que hice es Voy a hacer el examen de la EPPT Voy a hacer pivoting en manual Porque no quiero utilizar Metasploit No quiero automatizar nada En el examen si no recuerdo mal Eran como 6 saltos 6 saltos entre máquina y máquina 5 o 6 saltos Cuando llegué al penúltimo Ya la cabeza me iba a explotar Porque cuando tú configuras Chiseli Socket Bueno, yo lo hacía con Socks realmente O sea que los puertos eran a nivel dinámico Pero ya cuando llegas al tercer o cuarto salto Ya te quiere explotar la cabeza Entonces yo tuve bastantes quebrados de cabeza en eso Ahora iremos a ello Porque bueno Sí, bueno, igualmente sí Cuando vayamos luego al pad de estudio Os lo matizo perfectamente a ello Porque cuando tú intentas hacer pivoting en el examen De manera manual Te encuentras con algo Y es que no funciona pivoting Y dices, ostras, ¿por qué no funciona pivoting? Yo ahí tuve bastante quebrados de cabeza Porque resulta que el examen está desactualizado Bastante desactualizado Y las versiones de Chiseli Socket Que te vas a encontrar ahora mismo en GitHub No son compatibles con la estructura O con los sistemas operativos del examen Entonces tú tiras a hacer pivoting de manera manual Y no te va a salir Entonces tú investigando Perdí muchas horas de examen con eso Y al final es que resulta Que tenías que descargarte unas versiones en específico Ya más antiguas de la de Chiseli Socket Tanto para Linux como para Windows Para que pudiera funcionar Entonces hasta que encuentras el fallo Hasta que encuentras el porqué y demás Pues ya has perdido perfectamente 4 o 5 horas de examen Que es lo que a mí me pasó Todo por querer hacer el examen en manual Al final Eso es un consejo que te podría dar Estudia y hazlo en manual Pero también practica con Metasploit ¿Por qué? Porque al final son 6 saltos Y tienes un tiempo límite de examen Entonces lo que te recomendaría es Haz pivoting en Metasploit Y céntrate en utilizar Metasploit Si luego ya terminas el examen Y te sobra tiempo Y quieres hacerlo en manual Súper bien Pero no pierdas tiempo del examen Porque son al final 6 saltos Entre máquina y máquina Y considero que vas a perder bastante tiempo Yo por lo menos fui capaz de hacer como 4 saltos en el quinto Ya me petaba Pero a partir de ahí dije Mira hasta aquí hemos llegado Ya he perdido mucho tiempo Me faltan 3 días de examen Voy a hacerlo con Metasploit ¿Cuánto dura el examen? El examen son 2 semanas ¿Vale? Son 2 semanas De las cuales se parten 1 semana para hacer el examen ¿Vale? Yo por ejemplo lo que hice es Las vacaciones de Pascua Me las pillé de vacaciones enteras Era una semana que tenía como 3 días de fiesta y 2 de trabajo Yo me pillé la semana entera Para hacer el examen Y aún así Me vino un poco justo Por eso que os digo Yo quise hacerlo todo manual Me hostequé Quise hacerlo todo bien Manual Por así decirlo Y perdí bastante tiempo Y bastantes quebradas de cabeza Que si hubiese hecho Las cosas con Metasploit Y hubiese hecho todos los datos Con Metasploit Como ya aún no sabéis Hacer Pivoting con Metasploit Es realmente simple Pues ahí posiblemente El examen duró como 6 días Yo terminé prácticamente Casi el último O el sexto Así decirlo Si hubiese hecho el examen Con Metasploit Hubiese podido terminar el examen Al tercer o cuarto día Sin ningún tipo de problema Pero bueno Al final El examen Lo que es el examen práctico Es una semana Luego tienes otra semana más Para hacer el reporte Hay muchos ejemplos de reportes Voy a dar también Un ejemplo de reporte Pero también os voy a dar Una herramienta Que tenéis en mi repositorio Que se llama Blackstone Project Que es una herramienta Que sirve para Generar informes De auditorías de hacking De manera automática Por lo que Luego tendrás que Descargar el informe Y darle un poquillo Y demás Pero Ya te dan gran parte Del formato del examen Y algunos datos Que te son necesarios Para aprobar Requisitos para aprobar El examen Mira Yo creo que Este examen Es en cuanto a exigencia Menor que la WPT La WPT Te exigen Tener todas las vulnerabilidades De todas las páginas Bueno De todos los pasos De todas las páginas web De todos los subdominios Que encuentras Mientras que la WPT Lo que te piden Es que Tienes que vulnerar A esta X Bueno Tienes que vulnerarlo todo A nivel administrador Pero eso No te asegura Que vayas a aprobar Se centra más En la calidad Del reporte ¿No? Del informe Tengas todas las vulnerabilidades Bien detalladas Con subtítulo Descripción Gravedad Recomendación También Descripción Con capturas No solamente Es que tengas que vulnerar Todas las máquinas Que adelanto No es del todo difícil Es viable Solo que Cuando lo hagas Toma capturas Y pantallazos Y descripciones De todo lo que estés haciendo ¿No? Todo documentatelo Porque luego La parte realmente importante Es la calidad del informe Y la calidad del informe No solamente es la estructura Que tienes un montón De ejemplos Y es más Puedes utilizar Plugstone para eso Sino que también Tienes que detallar Cómo es hecho cada cosa Con su nivel de gravedad Y su recomendación Para mitigar esa vulnerabilidad Realmente Los requisitos Son bastante simples ¿Qué es que conseguir El nivel de Tienes que conseguir A nivel de administrador En todas las máquinas Ya está en la máquina final Que es lo que te piden Pero el informe Tiene que estar bien detallado No me sirve de nada Que tengas Todo a nivel de administrador Si el informe nuevo Es una patata Tiene que el informe Está bien explicado De cómo has hecho Cada paso Y cada vulnerabilidad Que es Con su título Con su descripción Recomendación Y su nivel de gravedad No por así decirlo Informe bien redactado Bueno bien redactado Bien detallado De todo lo que has hecho Y ni a nivel de administrador En todas las máquinas Ya está Tampoco es tan difícil No te exigen que encuentres Cada una de las vulnerabilidades De esa máquina Luego tú cuando ya Iniciás sesión Dentro de una de esas máquinas Puedes encontrar 20.000 cosas Pero no te exigen 100% que las pongas Que si las pones Mucho mejor Eso sí Si el examen Es en inglés Pero tampoco te comas La conecta con eso Porque una vez Te he visto un examen En español Con tu Word O lo que estés haciendo O lo que sea Clic derecho Traducir Y ya está Lo mandas traducir No hace falta que tengas ahí Una No hace falta que lo tengas Todo súper bien redactado En inglés Te lo pides en inglés Pero vamos Clic derecho Traducir Y cómo se te sirve Y ya está Pad de máquina Simulación de examen Y tips Eso lo vamos a ver ahora ¿Vale? Que es un PDF Un pad Que os he preparado Con máquinas de Hack the Box De cada uno de los puntos Del examen ¿Vale? Tanto Bueno, sí De cada uno de los puntos Del examen Y veréis que algunas máquinas Tienen una estrellita arriba Esa es La más La más complicada ¿No? Tenemos máquinas de Hack the Box De cada uno de los puntos Del examen Tendremos una simulación Del examen ¿Vale? Es una CTF Que os podréis descargar Que hizo mi compañero Unian David Delgado Pirakibe ¿Vale? Que trabaja conmigo En el En equipo de ofensiva De facto Y también tendréis Un write-up De toda esa De toda esa CTF ¿No? A nivel de instalación De la CTF Como de la resolución De la misma También tendremos El link de descarga De Blasto Para que podáis generar El informe Del examen De manera automática Y también tendremos El link A los binarios Necesarios Para poder hacer Pivoting De manera manual Tanto Giselle Como Socket Para Linux Y para Windows Y también Un blog Que es de Dark Hacking Mi blog En el que podréis tener Más recursos Sobre hacking ¿No? Tenemos ahí Todo eso en el examen Tenemos Una CTF Que es simula el examen Máquinas De cada uno de los Puntos del examen Que simulan Buffer Overflow Pivoting Explotación Brotexporta Todo Hasta Hacking Web También Vale Pues en este PDF De aquí Lo tenéis en la descripción Como ya he comentado Podremos encontrar Los distintos Puntos del examen Que es Buffer Overflow Escalar Privilegios Pivoting Hacking Web Y post-explotación SQL Injection Y Cross-Side Descripting Tenéis Máquinas De Hack De Box Que se asemejan ¿Vale? A cada uno de estos puntos En cuanto al examen ¿Vale? En algunas de ellas Inclusive Podremos encontrar Un write-up Que bueno Lo podéis encontrar Estos write-ups Son hechos por mí La mayoría Algunos Algunos no Y los podéis encontrar En mi blog ¿Vale? Si dais encima Uno de ellos Pues os llevará La parte del blog En el que explicamos Todo el proceso De Bueno Igualmente También tendréis Para descargar El PDF ¿Vale? De cada uno De estos De estos write-ups Entonces Si os queréis Descargar el PDF Para vosotros Consultarlo Inclusive Antes de hacer De hacer la máquina Sin ningún problema Bueno También aparte de esto Tendremos el link A cada una de las máquinas Entonces le dais click Y os lleva a la máquina De Hack the Box Y las máquinas Que tiene una estrellita Son las máquinas Que son las más fuertes Por ejemplo Anubis Digamos que Recolecta Muchos puntos Del examen Y en cuanto Pivoting Es bastante No digamos Difícil Pero si ya Complicada Para romperse Un poco más La cabeza Anubis Considero Tanto Anubis Como Feline Creo que Son un poquito Más difíciles Del examen En cuanto a Explotación En cuanto a Pivoting Son iguales Pero si que es verdad Que explotaciones Cada privilegios Son más difíciles Que el propio examen También en este PDF Podemos encontrar Los binarios Compatibles De Giselle Y Socat Tanto para Windows Como para Linux Tenéis aquí En este clip El link directo Al release De Github En el que podemos Encontrar La versión exacta Igualmente Es la versión 1.5 ¿Vale? También podemos Encontrar Una CTF De la simulación De examen Como os comentaba Esta PDF O sea Esta PDF Esta CTF Está hecha Por mi compañero Julián David Delgado Pirakibe Entonces La podéis encontrar Tanto por Mega Como en En su En su Linkedin Note Tanto la CTF Como la Como el write up ¿Vale? Luego también tenemos Blackstone Project Que es la herramienta Que os comentaba Para generar informes De manera automática ¿Vale? Que también os va a ahorrar Bastante tiempo En cuanto a la elaboración Del informe No digo que sea Una herramienta Que te vaya a hacer Todo el informe Realmente Tendrás que descargarlo Y modificar Algunas cosillas Para que se asemeje 100% A lo que tú quieres O la que Realmente te piden En el examen Que te dan un PDF Que te dice Lo que tiene que tener El informe Y demás Y luego también Tenéis el link A Dark Hacking Que es mi blog De hacking Pentesting Y demás En el que podéis tener Un montón de Cheats Write ups Como comentaba Antes del examen Cosas de hacking Binarios Recursos en general Así que Este PDF Lo tenéis en la descripción Y lo podéis descargar Y aquí tenéis Todo lo que necesitáis saber Para aprobar el examen Toda la preparación Binarios CTFs Y demás La CTF se descarga En local La tienes que desplegar Tú en tu máquina Y si no te aclaras En el write up Aparece Como configurarla Y como levantar Y por último La opinión final ¿Crees que esta certificación Vale la pena? Pues mira Yo creo que vale la pena En cuanto a nivel de examen Es un examen Que más o menos En la vida renal Te puedes encontrar cosillas Así que es verdad Que a día de hoy Te sueles encontrar Sistemas operativos Con esas versiones Y demás Está muy bien Para practicar pivoting En alguna auditoría De infraestructura Te va a hacer falta pivoting Así que creo que El examen está bastante bien Me ha gustado mucho El formato del examen Como tal Porque al final Son dos semanas Vale No es por ejemplo Como la OSCP Que es un día Eso no es realista Mientras que una semana entera Para hacer una auditoría De infraestructura Sí que es más realista Entonces este examen Se acerca un poco más Al realismo Entonces en ese aspecto El formato del examen Me ha gustado además También tienes una semana entera Para hacer el informe Así que en ese aspecto Sí que me ha gustado Creo que En cuanto a utilizar Metasploit Herramientas Y entender conceptos De redes Pivoting y demás Creo que está muy bien Creo que es muy acertado Y puedes asentar muchas bases Con esta certificación Dice que esta certificación En cuanto a nivel de dificultad Se parece mucho a la OSCP Yo aún no lo sé Me estoy preparando Para el examen de la OSCP Cuando haga el examen De la OSCP Y haga mi opinión Sobre esta certificación Haré un vídeo Que si lo tenéis Pues está en la descripción Si aún no lo he hecho De comparación Y experiencia En las dos certificaciones Y si realmente Es lo que dicen De que se parece muchísimo Y que la OSCP De INE Es la comparativa O la certificación Similar De la OSCP Ya veremos que tal A mi la certificación Me ha gustado mucho Me gusta mucho el formato No me gusta la formación Que ofrece INE En cuanto a esta certificación Pero la certificación Como tal Creo que vale la pena Creo que vas a enseñarte Un montón El formato es bueno Me gusta Si que es verdad Que los escenarios Suelen fallar Entonces puedes Reiniciar el examen Hasta cuatro veces Por día Pero aparte de eso Aparte de que el examen Y el laboratorio falla Que cuando falla Y cuando estás ya En último santo De la última máquina Pues te cabreas bastante Pero bueno Pasa de manera Particular Me falló más El de la OSCPT Que el de la OSCPT Aparte de eso Creo que es una certificación Que vale bastante la pena Que es bastante reconocida Y que creo que te va a aportar un montón Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Espero que os haya ayudado Que os haya ayudado A aclarar dudas De igual manera Metéis en las redes sociales Y aquí en los comentarios Del vídeo Para que podáis hacer preguntas Y hacer Una solución de dudas Por así decirlo Y nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Hasta luego